esta gente trabajaba básicamente para hacer algo relativamente parecido a un super soldado ¡Gracias! 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 Ok Ahora eso sí, no... ¡Uhh! ¡Bingo! ¡Gracias! 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 ¡Mucho dice! ¡Mucho que se dice, pero en verdad! O sea, ¿dónde cojones fueron esta peña? Porque no hay cadáveres, no hay nada, ¿sabes? Te pensabas que me había olvidado de ti, ¿eh? Vale, vámonos. O sea, ¿qué pasó con el 76 al final, Babu? Porque yo no lo entiendo. Hay peña que me dice, ¡buah, el juego ahora está guapo! Y hay gente que me dice, pues es lo mismo. Sí, sí, sí. El caso es que a mí también me están bombardeando, en plan... Gente, que el juego realmente no es malo. El juego está bien. A ver, el juego sigue siendo el mismo, eso es obvio. Es un juego al final basado en el multijugador. Con lo cual supongo que todos los efectos que tiene justamente los antiguos fallout... ¿Sabes? Que es el... Ir a tu puta bola y hacer... Y irte por ahí, y hacer no sé cuál, y hacer no sé quién, se pierde. Pero yo qué sé. Nunca había perdido a Annal. También hay... Bien. El fracaso es algo nuevo para mí. Con lo cual, ¿cómo funciona esto? Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Joder! Gracias por ver el video. ¡Humano debe luchar más! Sistemas operativos, señor. No sé si es la verdad. Sé que no soy el único que ha perdido a alguien, pero es que lo he hecho tanto de menos. Strong aburrido. Strong quiere matar algo. No me acuerdo de la última vez que tuve limpias las uñas. El Shurfield. El Drogata. No sé cuántas ampollas me he hecho. No pido gran cosa. Solo una botella llena y algunos huesos para partir. Strong espera. Fréstimo. Strong destino. Es que a mí me hace cierta gracia que... Que... Que, que, que cada vez que tiempo hable de... De... De la leche humana. Me, me perturba. Pero al mismo tiempo digo... Ok. Chave. Ok. Ok. Buen punto de aparición. Imagínate hacerte TP aquí... Sin servo. Ok. Alors... ¿Ça me mataste? Aplausos. Así que se vayó conない了. Isas, Diosicho, se Grand quiera ver... Ok, vamos a ver qué hay aquí dentro. No, 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 no. Bien. No funciona el ascensor. ¿Tú eras intolerante o qué? Sí. No funciona el ascensor. No. 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 En algún sentido tendrá, pero... Inservible. No tengo la contraseña. 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 Es inútil. No tengo la contraseña. No tengo la contraseña. No tengo la contraseña. No tengo la contraseña. Gracias.